Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años y acabó Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía sola, desalpeada en el olvido Y después de luchar contra el amor te empecé a recuperarme un poco Y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro Tú no me vengas tan templina, ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo jamás ni te tuve Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas Que eres uno más de tanto que yo nunca conocía Si acabó, porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desalpeada en el olvido Y después de luchar contra el amor te empecé a recuperarme un poco Y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro 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 Y ahora ya mi mundo es otro